Tu ni te imaginas Las veces que en sueño caminamos juntos tomados de la mano Tu ni te imaginas cuantas veces fuiste totalmente mía Ni te lo imaginas Tu ni te imaginas en mis sueños locos Lo infiel que te volvías en mi compañía Tu ni te imaginas las cosas que olvidas Por sentirte mía, ni te lo imaginas Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo Sin haber pecado que tengo en mi boca Sabor de tu boca y no te he besado Ni te lo imaginas cuando conversamos Que tu gran amigo es tu enamorado Ni te lo imaginas cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Tu ni te imaginas dentro de mis sueños De que forma tiemblas cuando yo te beso Tu ni te imaginas lo feliz que eres Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Tu ni te imaginas en mi pensamiento Como desesperas por una caricia Tú ni te lo imaginas Tú ni te imaginas como te liberas en mi pensamiento Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo Sin haber pecado que tengo en mi boca Sabor de tu boca y no te he besado Ni te lo imaginas en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando conversamos Que tu gran amigo es tu enamorado Ni te lo imaginas cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Ni te lo imaginas cuando nos miramos